Yo pienso que hay muchas otras formas de ayudar al equipo y eso es parte de mi juego. Hay muchas etapas de mi carrera que me han pedido que no haga tanto desgaste, pero me siento como es así, me siento como es mi manera de estar involucrado en el partido. Pienso que ayudo bastante al equipo también en la faceta defensiva y pues también generando espacios, desgastando a los defensores. Hay muchas cosas que uno puede hacer dentro del campo, no todos son los goles, aunque los goles sean lo más fácil de medir y al final muchas veces te van a juzgar por eso. Entonces, es mi forma de jugar, mi forma de vivir el fútbol y mi forma de entender que de esa manera puedo ayudar mejor al equipo. Y obviamente que va a ser un partido complicado porque ellos también, a pesar de que son una categoría menos, pero van a tratar de demostrar que están a la altura y que van a hacer bien las cosas. Así que va a ser un partido difícil y esperemos tratar de sacarlo adelante. Te da un cupo a Libertadores y eso es muy importante para el club también y para nosotros también. Así que esperemos tratar de hacer bien las cosas, hacer un buen papel y pelear para ganarlo. Bueno, en lo personal, créeme que cuando se pierde es duro, es duro y es difícil porque perder de esa manera cuando se deja todo en la cancha, cuando el equipo lucha, cuando el equipo va, cuando el equipo crea opciones y por ahí se pierde, la verdad que es bastante complicado. Entonces no te puedo decir que en lo personal me tengo que sentir bien, que por ahí me escogieron como figura. No puede estar bien porque si hubiese estado mucho mejor seguramente no nos hubieran hecho gol. ¿De qué te sirve salir figura y tu equipo pierde? Eso no sirve de nada. Lo que hay que mirar y hay que revisar en qué hay que mejorar, en qué hay que corregir y bueno, seguir trabajando para que estas cosas no nos vuelvan a suceder.